Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Cámara web Full HD 1080p. La cámara web Full HD 1920x1080 utiliza un sensor de imagen gmos para integrar un circuito de reducción de ruido de color, lo que te permite obtener una imagen estable a una velocidad de 30 FPS. La lente antirreflejos de 4 capas proporciona imágenes claras y vídeo claro. Protector de privacidad. Abre la cubierta de protección de la cámara web cuando sea necesario, y cubre tu cámara web cuando no esté en uso, y evita que los hackers web te espien. Es perfecto para proporcionar privacidad, seguridad y tranquilidad a individuos, grupos, organizaciones, empresas y gobiernos. Enchufa y juega. No hay necesidad de instalar ningún controlador complicado, simplemente conecta el puerto USB de la cámara de red en el ordenador. Puedes realizar videollamadas, conferencias y enseñanza en línea. Micrófonos integrados de reducción de ruido dual. La cámara web multimedia de transmisión tiene dos micrófonos estéreo integrados, que pueden reducir automáticamente el ruido, y hacer llamadas y grabaciones más claras y brillantes. Incluso en un entorno ruidoso, todavía puedes escuchar tu voz claramente. Múltiples escenarios y amplios. Las cámaras HD utilizan la tecnología de compresión de vídeo más avanzada para optimizar automáticamente las imágenes, y pueden proporcionar una excelente calidad de transmisión de vídeo en Zoom, Facetime, Skype, Facebook, YouTube, WhatsApp, Hangouts. Compatible con Windows 7 de agosto de 2010 barra XP barra 2000. MacOS 10.6. Cromos. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este vídeo. Gracias por visitarnos, y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias.